Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy os quiero explicar cómo hacer la pintura de óleo, cómo a partir de los pigmentos podemos hacer nuestras propias pinturas y cómo muchas veces estas pinturas pueden ser incluso de más calidad que las que podemos encontrar en la tienda. Los materiales o las herramientas que necesitamos son una base de cristal, el pigmento que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar un tipo de vermellón, el mortero de cristal, súper importante. Aceite de linaza, aceite de lino. Y para terminar también necesitaremos espátulas, dos mínimo, si tenemos más mejor. Y un tubo vacío por si hacemos mucha cantidad para guardarla luego. Empezamos limpiando bien nuestras herramientas porque no queremos que nuestra pintura se contamine con polvo u otras cosas. Hay que limpiarla bien, en este caso la estoy limpiando con trementina. Hay que limpiar la base y también el mortero y las espátulas. Entonces empezamos. Lo primero que hay que hacer es escoger la cantidad de pigmento que vamos a utilizar. Como he dicho, este no es vermellón real, pero es un pigmento que puede ser un sustituto del vermellón. Y entonces empezamos a añadirle al pigmento aceite de linaza. Hay que tener cuidado de no pasarse. Y con un cuentagotas podemos regular la cantidad de aceite que echamos. Aparte de aceite de linaza, también se pueden usar otros aceites, como aceite de nuez. Hay que hacer pruebas y ver cómo reacciona cada pigmento con cada aceite. Lo que quiero enseñaros es el proceso general para hacer óleos a partir de pigmentos. Pero a partir de ahí, cada pigmento tiene como diferentes reacciones, porque están hechos de diferentes materiales. Por eso es interesante tener una libreta y apuntar lo que aprendemos o las conclusiones que sacamos cada vez que hacemos pintura nosotros mismos. Una vez tenemos la consistencia que queremos adecuada, hemos puesto la cantidad de aceite necesaria. Hay que empezar a trabajar con el mortero. Ahora mismo tenemos la pintura con aceite, pero tiene grumos. Y lo que tenemos que hacer con el montero es conseguir que todo el aceite se junte con todo el pigmento y quede la pintura uniforme. Este es un trabajo que lleva bastante rato. Como veis, en el cristal tengo la pintura que aún no he pasado por el mortero en un montículo y poco a poco la voy poniendo en el centro. Entonces la aplasto bien con el mortero y con la otra espátula me la llevo al otro montículo. Este es el proceso para aplastar bien todos los grumos y que la pintura quede uniforme. Es un proceso que lleva tiempo y se tiene que hacer a poco a poco. Aquí veis como voy haciendo. Estuve más o menos una hora y la verdad es que hay que hacerlo mínimo tres veces. Es decir, una vez toda la pintura, otra vez toda la pintura y otra vez. Así es como la pintura queda realmente uniforme. Esta es la prueba que hago para saber si la pintura está bien o no. Cojo un poco de pintura y con la espátula la aplasto para ver si quedan grumitos o no. Y este es el proceso para hacer el óleo a partir del pigmento. Es muy importante apuntar cada vez que hacemos óleo, cómo nos ha ido, qué nos parece el pigmento y sobre todo también a la hora que pintemos con ese pigmento apuntar también qué nos parece. Porque el proceso puede ser sencillo, pero hacerlo bien es más complicado y solo se puede aprender con la experiencia. Espero que os haya gustado el proceso de hacer pintura. Para mí es muy interesante. He hecho alguna vez mis propios pigmentos. Es más cómodo evidentemente ir a comprarlo, pero puede ser más barato y podemos hacer pigmentos incluso de más calidad. Y nada, si os ha gustado por favor darle a me gusta, suscribiros y preguntarme todas las dudas que tengáis. Muchas gracias por ver el vídeo, un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!